Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, María Camila. Hola Sergio, encantada de poder estar acá, compartir con ustedes, con todos nuestros televidentes y poder conectarme con todos ustedes. Tengo una invitada muy especial, ella es Yoli, es modelo, actriz. Cuéntanos un poquito cómo empezaste en el medio artístico y por qué, qué te llevó a esto. Bueno, no realmente, desde pequeña yo sentía pues como una afinidad hacia el arte. Yo siempre he creído que el arte va a salvar el mundo y entonces pues me metía como a los grupos de teatro, a los talleres y yo cada vez como que me emocionaba más estar en el tema. Y yo decía, quiero más, quiero más, quiero estudiar, yo quiero que mi vida sea esto. Cuando estamos pensando en actuación, en procesos que tienen que ver con creatividad, ¿por qué elegirlos? ¿Por qué irse por ese lado? O sea, ¿por qué escoges todo el mundo artístico? ¿Te llena de sentimiento, te inspira? Sí, yo pienso que el arte nos vuelve mejor a todos, no solo a mí, porque si yo desde el arte aprendo algo, es algo que yo le puedo aportar al mundo. Entonces, esto no solo me cambia la vida a mí, sino que también le cambia la vida a las personas que me rodean, porque me ayuda a hacer más y a darle más a la sociedad. Bueno, las pelirrojas tienen fama de malgeniadas, ¿es cierto? ¿Usted es pelirroja real o es pelirroja de tubo, de frasco? No, yo soy peliteñida. Sí, la peliteñida. ¿Cuál es tu color natural? Yo soy castaña oscura más o menos. ¿Y por qué rojo? ¿Tenemos el labial rojo, blusa roja, pelo rojo? No, sí, me gusta también, me gusta como innovar, cambiar, sentirme distinta, verme. No me gusta como verme igual, porque yo pienso que a medida que uno va creciendo y va cambiando, como que lo que uno trabaja en el interior, muchas veces uno siente la necesidad de reflejarlo en el exterior. Entonces, es como, hey, esa no es la misma persona que era hace dos años. Entonces, eso yo siento que se tiene que notar. Y el color rojo es un color de mucha fuerza, de mucha imponencia. ¿Te consideras una mujer fuerte? Sí, una mujer fuerte, sí. Cuando estamos hablando de iniciar procesos, ¿a dónde le gustaría llegar, digamos, durante toda su carrera? Me gustaría llegar realmente lo más lejos que pueda, pero, o sea, en este momento yo agradezco el presente que tengo y a las personas que puedo ayudar y yo digo, wow, si lo puedo hacer con más personas o si más personas se van a sentir identificados o identificadas mediante lo que yo hago. O sea, eso me parece espectacular, pero no me gustaría, ¿cómo lo explico? Como llenar vacíos por llenarlos, por decir así, sino que me gusta que sea algo real, algo concreto, que la gente diga, wow, me siento identificada con esta persona, siento que me representa, siento que está haciendo cosas grandes. Entonces yo pienso que, a final de cuentas, no es como tanto el lugar, sino lo que uno puede aportar en el lugar que está. Y desde el arte, ¿cómo se puede hacer un aporte creativo precisamente para cambiar las historias de la gente? Yo pienso que el arte nos enseña mucho a resaltar las cosas bellas que tenemos, tanto físicamente como interiormente. Es que el arte te dice, eres un ser humano con sentimientos, que tienes que llorar y eso es maravillosamente hermoso, y que tienes que sonreír y eso sigue siendo igual de increíble y que todos esos sentimientos son válidos y son importantes para la creación de uno como persona. Entonces la gente está acostumbrada como a estar siempre bien, siempre tienen que estar bien, siempre tienen que estar bien. Entonces el arte llega y te cambia y te dice, hey, no, es que todos son facetas y vos pagas por todo eso. Yoli, de verdad que estoy súper de acuerdo contigo, que el arte salva el mundo entre tantas personas superficiales, que ven el arte también como algo de fama y que tú lo ves como algo más bonito y ves más adentro de eso. Muchas gracias por acompañarnos, sigue tu proceso, de verdad que me parece que va súper bien. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasada, pero el estilo, permanece. ¡Gracias! ¡Gracias!